Música Hola que tal amigos de Roller Coaster México El día de hoy hicimos una cobertura especial desde Granja Las Américas Vamos a conocer un poquito más acerca de lo nuevo De lo interesante que es este increíble parque Música Tenemos diferentes animales, tenemos cuyos, tenemos pollitos Tenemos patos también Y son animales chiquitos Y también se les enseña a los niños a cuidar con los pequeños animales Algo que es importante del parque es que no solo el entretenimiento está enfocado a ciudad y naturaleza Es parte de nuestro slogan y es el dar a conocer a los niños O sea, muchas veces o difícilmente en la Ciudad de México Tienen oportunidad de conocer a estos animales en primera instancia Tener contacto Y aquí se les sensibiliza a los niños para tener contacto con estos animales Mira ahorita nuevo, recién estamos estrenando el Muro de Escalar Ya te platicaba ahorita un poquito de él Este verano estuvimos trabajando o estamos trabajando con Verano Nick Jr. Con todos los personajes de Nickelodeon en la parte preescolar Entonces tenemos a los personajes de Paw Patrol, a las princesas Shimmery Shine, a la princesa Nella Y que se viene, ya estaríamos preparando entonces el fin de año Todas las que son vacaciones navideñas, decembrinas Y estaremos trabajando con ello nuevamente de la mano de Nickelodeon Pero ahora con un parque iluminado, un parque con un árbol de navidad Con esferas, con regalos, sorpresas, todo lo que es propio de la navidad Y estaremos extendiendo seguramente nuestro horario para que caiga la noche Y tú veas el parque y la granja iluminada Sorpresas, también tendremos en la sala de cine 4D Un cambio, tendremos un nuevo cortometraje Estos cortometrajes son de Disney y Pixar Entonces tendremos algo nuevo para estrenar una vez terminadas las vacaciones Y probablemente también estemos haciendo algo nuevo con nuestros corrales Con nuevos animalitos, con más especies Con ligeros cambios que hacen diferencias grandes y notorias Por lo pronto es lo que sigue para el segundo semestre del año dentro de Granja Latinoamericana Te invito a ti y a todos los amigos de Rollercoaster México que nos visiten Nos encuentren en internet No dejen de conocer Granja Las Américas dentro del hipódromo Del complejo del hipódromo de Las Américas En la zona céntrica de la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!